¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Maverick y hoy estamos en un nuevo vídeo, tenemos un vídeo especial en el día de hoy Vamos a tener un preguntas y respuestas, hace muchísimos meses que ya no hacíamos un preguntas y respuestas Y bueno, pues no sé, me apetecía la verdad, os avisé de que por Instagram pues iba a poner una historia en la cual me podríais preguntar todo lo que quisierais Y así es, vale, hemos estado por allí durante un día, me habéis podido hacer muchas preguntas, hubieron más de ciento y pico preguntas, fue una locura de verdad Gracias a todos los que dejaste vuestras preguntas, obviamente no puedo poner todas las preguntas, he puesto las más interesantes, las más repetidas, por así decirlo Porque supongo que las más repetidas pues son las que más quiere saber la gente, ¿no? Así que vamos allá, tengo diez preguntitas por aquí, ¿vale? Iré poniendo lo que son las preguntas, cómo salían, ¿vale? Saldréis también vosotros, así que también nosotras haré un saludillo Y nada, son diez preguntas, creo, si no lo cuento mal, creo que son diez preguntas Y nada, hay alguna salseante, hay otras interesantes, hay otras que, bueno, que os pueden gustar Porque hay mucha gente nueva en el canal que seguramente no sepa muchas cosas de mí Aunque también os digo que en el canal hay una lista de reproducción que se llama blogs, especiales, etc Que allí tenéis pues algún que otro pregunta y respuesta que hemos hecho El 20 cosas sobre mí, para saber más sobre mí si queréis, ¿vale? Lo dejo ahí Dicho esto, vamos con la primera pregunta que nos la hace MiguelGD17 Y nos dice, ¿qué es lo que te inspiró a abrirte el canal? Pues un saldito Miguel, gracias por tu pregunta ¿Y qué me inspiró a abrirme el canal? Pues la verdad es que nada, porque el canal me lo abrí para ver vídeos, básicamente Para poderme suscribir a algunos youtubers y que me avisara cuando veía los vídeos y que me salieran Pero supongo que te refieres a qué me inspiró a empezar a subir vídeos Pues la verdad es que no fue nada en concreto Simplemente yo jugaba a modo carrera siempre, desde pequeño, desde que empecé a jugar al FIFA En FIFA 05, en la Play 2 Y me gustaba mucho Un día empecé a grabarlo en el ordenador y me dio por subirlo Y me gustó mucho La gente, la verdad, que también le gustó bastante Empecé a mirar un montón de tutoriales de cómo editar con el Sony Vegas De cómo, bueno, no sé, un montón de cosas que ya no sabía ni tenía idea de hacer Grababa con un programa desastroso, ahí en plan super mega pirata Bueno, no sé, era todo fatal la verdad Pero bueno, me lo pasaba bien Yo pues grababa mis partidas, las subía y la gente me comentaba Empezó a crecer el canal, la verdad que no sé muy bien cómo Pasé de tener, pues creo que 50 subs a tener de repente 100 y luego 1000 en apenas dos meses Y dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y nada, me gustó y empecé a hacerlo como hobby Y de hobby empezó, bueno, pues a convertirse ya en un medio trabajo Un extra que tenía en mi vida habitual Y la verdad que, bueno, no sé, no hubo ninguna aspiración en tal cual Sino que simplemente me gustaba y empecé a subirlo porque me gustaba subirlo Y porque me pasaba bien, ya está No porque quisiera que fuera mi trabajo, ni enda Yo eso, cuando empecé a subirlo hace cuatro años Yo no pensaba en eso, ni pensaba ni siquiera que podría ganarme la vida con eso O sea que, imagínate Vale, segunda pregunta chicos Nos pregunta J. Aleñá ¿Por qué empezaste con el fútbol? Es decir, ¿cuándo empezaste a jugar a fútbol? ¿Por qué fue? Pues un saludito, J. Aleñá ¿Por qué empecé a jugar a fútbol? Pues lo que me inspiró a jugar a fútbol A ver, yo desde pequeño, mi familia, toda mi familia es muy deportista, ¿vale? Mi padre ha jugado a fútbol, ha jugado a tenis Ha jugado a badminton Ha hecho atletismo O sea, ha hecho incluso gimnasia Mi hermano ha hecho maratones Me encanta correr, hace montaña, hace alpinismo, hace escalada También ha jugado a fútbol de pequeño También ha jugado a tenis Mi familia, mis primas, mis tíos también han jugado a tenis la gran mayoría Todos, la verdad que son muy deportistas Y desde pequeño a mí, pues la verdad es que yo el primer deporte que empecé a jugar de pequeño Fue el básquet, ¿vale? Yo tenía una canasta súper pequeña en mi casa Y me pasaba el día con una pelota de estas de plástico pequeñitas La ponía encima de un mueble que había Cuando yo tenía dos años o algo así Y empezaba a tirar Y la verdad es que no se me daba nada mal Yo tengo fotos de pequeño lanzando Y mi padre siempre me ha dicho que de pequeño Que es que las metía a todas O sea, no fallaba ni una Era muy bueno jugando al básquet Y luego, pues no sé Supongo que la pelota en vez de ir las manos fue a los pies Empecé a jugar a fútbol La verdad es que me ha gustado mucho Y ahí es cuando ya con cuatro años Cinco años Yo ya era más consciente Y me hice ya del Barça, por así decirlo Porque mi padre ya era del Barça Empecé a ver fútbol Me empezó a gustar Y vino un señor llamado, pues, Ronaldinho Y yo con ese hombre ya me enamoré del fútbol Totalmente y dije Yo quiero jugar como ese tío Yo quiero jugar a fútbol Quiero ser como él Y obviamente, pues, no Ni me acercaba, ¿no? Pero es que es verdad que de pequeño Pues la verdad que no se me daba nada mal Jugué a fútbol sala Y fue un poco mi inspiración, ¿no? Para empezar a jugar a fútbol Y que tuviera tantas ganas de jugar Si no hubiera sido por Ronaldinho Seguramente hubiera empezado a jugar a básquet La verdad Así que Supongo que gracias, ¿no? Ronaldinho Vale, señores Nos pregunta Yorlandi Ceballo ¿A qué edad perdiste la Virgen? Bueno Saludos, sí Saludos, Yorlandi Esto es una pregunta un poco íntima Pero bueno Tampoco creo que sea ningún tipo de tabú O sea, todo el mundo Algún día lo vamos a perder ¿Y con qué edad? Pues yo La perdí con 16, ¿vale? La perdí con 16 No sé si es muy temprano O Tarde no Tarde no es Está claro No sé si es muy temprano O es una edad normal para perderla Pero bueno Yo la perdí con esa edad, ¿vale? Fue con una novia que tenía Y Y ya está Y bueno Pues sin más No sé La primera edad de siempre suena ser horrible Y así fue Es horrible, ¿no? Porque tú vas ahí con expectativas de Guau Estaba súper nervioso Obviamente Porque además la chica con la que yo estaba Ya lo había hecho Y Y yo no Y Y claro Fue un poco extraño, ¿no? Fue una mierda Fue una mierda, la verdad Pero bueno Pues así Así la perdí Dolió un poco Y ya está Y yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Por qué respondería a estas cosas? No sé Bueno Me parece gracioso y por eso he respondido, ¿no? Pero Madre mía Nos pregunta Imgero ¿Eres igual detrás de cámaras que cuando estás grabando? Pues un saludito, Imgero Gracias por tu pregunta Y ¿Eres igual detrás de cámaras cuando estás grabando? No sé qué te refieres Supongo que te refieres a que si soy así tan Eh Hablando Si te refieres a eso Sí, pero no O sea En cámaras obviamente Soy mucho más dinámico a la hora de hablar Porque claro Estás haciendo un vídeo La gente se tiene que divertir Se tiene que entretener Entonces pues tienes que como exagerar un poco más cuando hablas ¿No? No hace falta que seas un falso No, obviamente yo no soy así Sino que Sí que es verdad que cuando estoy solo en mi habitación ¿Vale? Porque aquí estoy solo Y estoy delante de la cámara Y me tengo que poner a grabar Pues no tengo vergüenza Porque estoy yo solo O sea Simplemente hay una maldita cámara y ya está No me da vergüenza eso Porque no hay nadie en mi casa O sea ¿Por qué me va a dar vergüenza? Estoy hablando de un cacho de plástico Que me está grabando la cara O sea No tengo vergüenza Pero sí que es verdad Que cuando no estoy grabando Cuando estoy con mis amigos También soy muy Soy el alborotador del grupo Podríamos decir El que siempre está haciendo coñas Eh Soy bastante de reírme mucho Eh De picar siempre a mis amigos O sea que Yo diría que sí O sea En diferentes tonos obviamente Porque no es el mismo tono Cuando estás con tus amigos Que cuando estás grabando No es el mismo tono El mismo estilo de lo que tienes que estar hablando Sino En uno estás entreteniendo Cuando estás haciendo un vídeo Y en el otro estás con tus amigos Hablando de cosas Y haciendo gilipollas básicamente Aunque bueno En los vídeos también Suelo hacer bastante gilipollas Pero sí Yo creo que soy bastante igual Eh En cámaras Que detrás de cámaras Lo que sí que es verdad Que en la vida real Soy mucho más tímido Lo de lo que aparece O sea Si me veis por la calle Y me venís a pedir una foto O me saludáis Soy bastante tímido En cambio detrás de las cámaras No No me preguntes el por qué Pero soy una persona tímida O sea Pero sí Me parezco bastante a como soy En las cámaras también Vale Nos pregunta Gracias por tu pregunta ¿Alguna vez te has encontrado Con un escritor por la calle? Pues mira Estamos hablando de eso Justamente antes Sí Me he encontrado ya Con un par de suscriptores Me encontré con uno de ellos La Barcelona Games World Del año pasado No La anterior Anterior año No me encontré con nadie Y por la calle Me he encontrado En el paseo Donde yo trabajaba En un día Viendo a buscar a mi novia A su tienda Pues Porque ella también trabaja En una tienda del paseo De aquí De Malgarat de Mar Pues La fui a buscar Me dijo que tenía que ir a buscar Una cosa A otra tienda Porque Bueno Tienen dos tiendas ¿No? En el mismo sitio Y está como a 20 metros Pues bien En ese trayecto de 20 metros Que fui a llevar una bolsa A un compañero suyo de trabajo Me paró De repente un chaval Escuchó Maverick Maverick Y claro Yo o sea No me llamo Maverick En la vida real obviamente Pero Me llamo Jordi Y claro Pero yo escuché Maverick Y me giré Porque dije Bueno No sé Supongo que será para mi ¿No? Y me giré Y yo iba con las gafas de sol O sea El suscriptor incluso Iba con gafas de sol Y me reconoció Y me dijo Hey Maverick Maverick Tío me encantan tus vídeos ¿Puedo hacerme una foto contigo? Le dije Ah si, si, si Claro, claro Pero me pilló súper desprevisto Porque fue la segunda persona En mi vida que me pidió una foto Y la verdad que Me hizo ilusión Porque fue como Joder O sea Más reconocido ¿Sabes? Pero no me lo esperaba para nada Incluso yo estaba más cohibido Estaba más tímido Que el propio chaval Pidiéndome la foto Porque fue bastante raro Claro Yo no me lo esperaba Yo salía de trabajar Y de repente me pidió una foto Y me quedé como Espera, espera ¿Qué? O sea Me está pidiendo una foto Y yo Ah, vale Y le hice una foto Incluso creo que la subí a mi Instagram Y todo Y Y sí Y luego me encontró alguna vez A otro que me ha saludado desde lejos Y yendo de fiesta También me encontré a un suscriptor Que esto me hizo mucha gracia Porque el suscriptor Pues iba un poco Obviamente eran las 5 de la mañana Las 4 de la mañana Iba un poco Pues contento Igual que yo Yo también No tanto como él Pero iba contento Se notaba Y me dijo Hostia Tú Tú eres el Maverick Ese es el modo carrera Guaya Tú eres muy bueno No sé qué Bueno Me empezó a hablar así Un poco Un poco contento Y me hizo gracia Me hizo gracia Pero sí Era un chaval Que encima era más grande que yo O sea Que tendría 27 años 28 o algo así Y el pavo me reconoció Y me dijo Sí, sí, mola mucho Y me dijo Tienes que hacer un moco raro Con el Valladolid No sé qué Y tal Yo estoy hablando un rato con él Y bueno Sí, no sé Anécdotas, ¿no? Anécdotas de cuando te van conociendo por la calle Aún no estoy acostumbrado Porque no me suelen mucho reconocer Pero hay que decir Que cada vez que me pasa Pasa bastante vergüenza La verdad Pasa bastante vergüenza Y se me hace muy raro Vale Pues nos pregunta Tomas9814 Gracias por tu preguntita Y un saludo Mi jugador Que te marcó el corazón Cuando eras niño Salud desde Chile Pues un saludito desde aquí De Barcelona También Tomas Jugador que me marcó de niño Pues lo he dicho antes Ronaldinho Ronaldinho Yo no sé qué O sea El primer partido que he vivido de Ronaldinho Fue el primer partido Que él jugó en el Barcelona Que fue ese partido contra el Sevilla En el Camp Nou Que metió un pedazo de gol Desde 30 metros Que se fue de no sé quién Y el tío chuto desde Bueno Y que dio en el palo así Bueno Ahí me enamoré Dije Hola Hola Que acaba de hacer Que es ese golazo Y le vi jugar Dije O sea ¿Tú estás viendo lo que está haciendo? O sea Que si elásticas Que si bicicletas Que si no sé qué No sé cuántos Yo ya había visto jugar a Rivaldo Vale Rivaldo también era muy del estilo No era tan 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 Como Ronaldinho Pero Rivaldo Yo ya lo había visto jugar Y me gustaba mucho Pero Ronaldinho Era otro rollo Encima jugaba siempre Con una sonrisa en la cara Y no sé De verdad que Lo veía jugar Y era feliz Da igual Aunque perdiera el Barça A lo mejor el Barça perdía Pero cada vez que la tocaba Ronaldinho Sonreías Y decías Y te quedabas así como gilipollas Mirando la pantalla Era como Joder Yo quiero jugar así Era como Joder Que bueno que era Joder Es que Que no se acabe el partido Por favor O sea Era un jugador Que da igual Del equipo que fueras Da igual el resultado del partido Valía la pena ver El encuentro Porque jugaba Ronaldinho Nos pregunta Uri ¿Qué o quién fue la inspiración Para que Para que te iniciaras En el mundo De YouTube Etcétera Un saludo Pues un saludo para ti Uri Gracias por la pregunta ¿Y qué fue mi inspiración? A ver El primer YouTuber Al que empecé a seguir Fue Willyrex No os voy a engañar Fue Willyrex Con Black Ops Y el Modern Warfare 2 Mítico Fue Alexby Fue Consumer Fue Chihuahua Fue Stax Fue Sariña Y Richard Betacode ¿Vale? Richard Fue inspiración Aunque empecé a seguir A todos estos mucho antes Richard en aquella época Era muy amigo De Willy No sé si Supongo que seguirán siendo amigos No lo sé Pero no han vuelto a subir vídeos juntos Pero era que por aquella época Grababan series juntos Subían gameplays juntos Eran muy buenos Y poco a poco A Richard se le fue perdiendo un poco Lo que es la pista Del Call of Duty Empezó a irse por otro arrama Que eran los Los Wild Flues Que son Pasarte un juego En plan El Uncharted El The Last of Us Juegos así Todos de historia Y tipo de shooters También un poco más de miedo De buscar Y me gusta mucho No es nada mi rollo Porque yo nunca he subido Un juego tipo de estos Pero me gusta mucho Como es Me gusta mucho Como transmite Cuando juega Me gusta mucho Lo bien que habla Sobre todo Lo tranquilo Que habla siempre Me produce O sea Te pones a verlo Y realmente Es como que estás muy a gusto Viendo sus vídeos Quizá No es el más dinámico No es el que más grita El que mejores miniaturas hace Ni tal Porque hace miniaturas Muy sencillas Y muy bonitas Y ya está No es un típico Youtuber de ahora Tipo Gref Auronplay With Mitchell No Es un tío Que simplemente se graba Jugando juegos Que le gustan De historia Y tal Y se graba No en plan A ver si me lo paso más rápido No en plan Si me lo paso Con más trofeos O menos trofeos No A su rollo A su bola Súper tranquilo Descubriendo Poco a poco Leyendo Con su cafecito Sus cascos Y de chill Y sinceramente Fue mi inspiración Porque Dije Joder Me gusta mucho Me gusta mucho Y dije Pues ojalá A mi me gustaría Trabajar de esto En plan No sé Este tío Veo que trabaja Sube vídeos Supongo que solo hace esto Porque claro Subía tantos vídeos Que yo pensé Pues debería trabajar de esto Y fue mi inspiración Mi primera inspiración En Youtube Fue Él Luego conocí a Rubius También un poco más tarde Yo empecé a seguir a Rubius Cuando tenía Literalmente 10.000 Suscriptores En Youtube 10.000 Que subía vídeos de Skyrim Y vídeos chorras Patéticos O sea El especial 10.000 Creo que fue No sé si fue el especial 10.000 O 100.000 Que enseñó su cara Me acuerdo Que bueno Que enseñó a su gato Realmente Y luego salía su cara Pues Sí Pues fue mi segunda inspiración Rubius Por así decirlo Fue Richard Y luego por el tema Más así dinámico Más divertido Fue Rubius Así que Fueron mis dos grandes Inspiraciones En Youtube Vale Nos pregunta LuisRG293 Un saludo para ti ¿Has tenido alguna experiencia Cercana a la muerte O alguna de tu familia? Pues un saludo Luis Esta Pregunta La verdad que me llamó Bastante la atención Por eso la he puesto Y obviamente He tenido algunas experiencias Cercanas a la muerte En mi familia ¿Vale? En mi familia Hay gente que ha tenido cáncer Hay gente que ha tenido accidentes Mi tío Pues Por desgracia Hace unos años Estuvo en ictus Ahora ya está bien ¿Vale? Lo pasó súper bien O sea Lo pasó bien Quiero decir Ya está bien No me ha quedado Secuelas muy graves Exceptuando alguna Alguna que otra Que bueno En una parte de su cuerpo Pues no siente ni frío ni calor ¿Vale? Pero por el resto Puede hacer una vida Completamente normal Y Mi hermano Mi hermano se cayó Desde una altura Bastante grande Escalando Se rompió un brazo Y una pierna Y bueno Se podría haber matado Perfectamente Pero Lo que es en plan así Accidentes de coche De motos graves Y tal Pues no No tenía nadie Pero se equivale que he tenido Pues en mi familia Gente que ha tenido cáncer Accidentes así un poco graves Mi tío que ha tenido un ictus Y poco más Y se me han muerto familiares Obviamente Se me murió mi bisabuela Y Y yo Si que he tenido Una experiencia cercana a la muerte Bueno no sé si cercana a la muerte Pero yo en ese momento Yo creía que me moría ¿Vale? Que fue Lo expliqué en un directo de Twitch ¿Vale? Que fue Pues un golpe que me di Juego anda a fútbol En la cabeza Cabeza contra cabeza ¿Vale? Lo voy a explicar rápidamente Básicamente La verdad es que Votando Y yo fui a por la velata A despejar ¿No? Con la mala suerte Que había un tío delante Del otro equipo Que también iba a despejar Pero la pelota La superó por encima ¿No? Entonces Él iba hacia atrás Hizo así Y yo que iba hacia adelante Hizo así para rematar el balón Bueno pues Os podéis imaginar La hostia que nos dimos Lo que pasa es que Claro Él se dio en la parte de atrás Y no se hizo absolutamente nada Solo un chichón Y yo me di En todo el ojo En esta parte de aquí Y en ese momento Cuando me di la hostia Yo creía que me moría O sea Al segundo Nos miento Me di la hostia Tal como me di la hostia Me puse la mano en la cara Porque me dolía Una barbaridad O sea No podría abrir el ojo Porque obviamente ya se me hinchó Al segundo Y no podía ni siquiera abrir el ojo La cabeza parecía que me iba a estallar De verdad que Pensaba que me iba a dar algo Y yo estaba en el suelo Así pidiendo En plan Que por favor entrara alguien Entró mi entrenador Y el ayudante Me empezaron a echar agua fría En la cara Yo de verdad Que gritaba del dolor En plan de ¡Ah! ¿Qué me vas? No sé qué O sea te lo juro que Me iba a estallar el cerebro Y cuando me fui a levantar Porque esto estaba estirado En el suelo Y me dijeron Vale cálmate No sé qué Tal Te echamos agua Tranquilo Cuando me fui a levantar Me ayudaron para levantarme En plan de Venga va Te llevamos al banquillo Te vamos al hospital Ahora para que te hagan Un taque en la cabeza Para ver que todo está bien Y que no te has roto nada Porque yo sinceramente pensaba Que me había roto el pómulo O que me había roto la cuenca del ojo O que algo me había roto Porque de verdad Me dolía demasiado Pues Pues eso Al levantarme Me desmayé ¿Vale? Me desmayé Y me acuerdo Porque escuchaba todo O sea normalmente Cuando te desmayas Hay veces que no escuchas nada Entonces no te acuerdas Te desmayas Y dices vale ¿Qué ha pasado aquí? Tengo un lapsus de tiempo Yo ese lapsus Tengo un pequeño lapsus Pero sí que es verdad Que me acuerdo de cosas que escuché ¿Vale? Aparte de luego Lo que me explicaron Pues me acuerdo Porque escuchaba Yo me desmayé Pero escuchaba Entonces Me cogieron Y me llevaron a la banda Mi padre a todo esto Súper mega tranquilo Viendo el partido Mi padre súper tranquilo En la grada En plan me dan un golpe en la cabeza Y ve que estoy en el suelo Que me Bueno y el tío súper tranquilo Dando la vuelta al campo Para ir al banquillo Mi padre tiene un grado O sea Tiene un Estudios de primeros auxilios ¿Vale? O sea Y cosas de estas Entonces él Como que estaba muy tranquilo Estaba más nervioso Los padres de los otros padres O sea Los padres de los jugadores De mi equipo Que mi padre Mi padre Viró un tope de tranquilo Se estiró al lado mío Yo todo esto Obviamente aún estaba inconsciente En el suelo estirado Y mi padre Bueno Se estiró al lado mío Así en plan De ladito Se estiró Me empezó a echar agua en la cara Para ver si me despertaba Empezó a llamar Jordi Jordi No sé qué Y cuando me desperté Lo primero que vi Fue a mi padre Estirado conmigo Preguntándome cómo estaba Me dijo que me llevarían al hospital Me hicieron pruebas Y finalmente no tenía nada en el cerebro Pero ni en la cabeza No me había roto nada Pero sí que es verdad Que lo pasé bastante mal Estuve un mes con mareos La luz fluorescente No podía Tenía que estar con luz natural Y siempre en sitios con muy poca luz Tenía que estar en mi habitación Con las luces apagadas No podía jugar a la play Porque me mareaba O sea En el colegio fui Y duré tres horas Estuve una semana sin ir Al colegio Y cuando volví Estuve tres horas Y me tuvo que ir para casa Porque me mareaba Y me dan ganas de vomitar Fue lamentable No estuve a punto de morir Pero sinceramente En ese momento Creía que me moría Vale, creo que el vídeo Se está alargando un poco Ya sabéis que me gusta mucho hablar Pero bueno No pasa nada Vale chicos Vamos con otra pregunta Bauti Arrospide nos dice ¿Cuáles son tus expectativas Para el próximo FIFA? Un saludo Bauti Gracias por tu pregunta ¿Mi expectativa para el próximo FIFA? Bajas Bajas La verdad que no me espero O sea Cuando esperas Que no te puedan O sea Cuando esperas poco De Airsports Airsports aún te da menos Así que En este fin Espero menos Pero tengo la esperanza De que como sale nueva generación Como entramos en la Playstation 5 Tengo la divinidad De pensar que Airsports Va a hacer cosas Que se han estado guardando Estos años Para sacarlo en esta nueva generación Espero y deseo Que sean para modo carrera Sinceramente me da igual Lo que saquen para Ultimate Team Me importa un bledo O sea Espero que saquen cosas nuevas Lo espero Espero que saquen cosas nuevas Sobre todo para Clubes Pro Que saquen cosas nuevas Para modo carrera Que saquen nuevas cosas Para Volta Pero Ultimate Team La verdad es un poco igual Espero que con modo carrera Lo pillen por otro lado Que añadan cosas Que en el modo carrera Jugador incluso Pues puedan hacer como Con el modo Dax Hunter Que metan cinemáticas Que hagan cosas así Divertidas Porque sinceramente Si el modo carrera Sigue siendo así Como es este año también En la próxima generación Yo me pego un tío Nos preguntan Marco Y 08 ¿Piensas dejar YouTube Completamente por Twitch? Ojo con esta pregunta Muchas gracias Marco Por tu pregunta ¿Piensas dejar YouTube Completamente por Twitch? Pues no Ya sabéis que yo Pues ahora He iniciado también Mi canal de Twitch Ya lo tenía desde hace mucho tiempo Pero lo he empezado ahora Más seriamente Hacer directos Ahora que ya tengo más tiempo Con todo esto Hago directos casi Cada dos días Cada tres días Por allí Que por cierto Que podéis seguir Lo tenéis aquí abajo En la descripción siempre Y os lo agradecería bastante No No tengo pensado Dejar YouTube Por Twitch En plan Cierro mi canal de YouTube Y me voy a Twitch Y ya está Y ya no puedo hacer vídeos No Porque me gusta mucho hacer vídeos Me lo paso muy bien Creo que aún tengo mucho Que darle a la plataforma Y que tengo mucho Que dar en este canal O sea Tengo 70.000 suscriptores Ni siquiera he llegado A la plaquita de los 100.000 Obviamente Quiero llegar hasta esa plaquita Y luego seguir subiendo Y seguir subiendo contenido Pero sí que es verdad Que quiero complementarlo Con Twitch ¿Vale? Porque Twitch me parece Una plataforma muy buena Me parece muy divertido Ya sabéis que los directos Aquí en YouTube Cuando los hago Me agobio bastante No me gusta Hacer directos por YouTube Porque el chat Es un caos Toda la gente Spamea No me mola tanto El rollo Y por Twitch Sí que es verdad Que hay muchas más ventajas El chat Siempre que estamos allí Es muy divertido La gente se porta muy bien No hay casi spam Encima Luego os podéis suscribir Al canal Totalmente gratis Y a mí me ha ayudado mucho Con el tema del Twitch Prime Y Amazon Prime Que vinculas la cuenta Y es totalmente gratis Suscribirte No sé Creo que está mucho mejor hecho Para el tema de los directos Y sinceramente Cada vez me lo paso mejor Haciendo directos por allí Y cada vez tengo más ganas De hacer más directos Y próximamente Haremos también NBA Modo carrera jugador Haremos clubes pro Con suscriptores Allí del canal de Twitch Voy a abrir un server De Discord Para que todos los subs De Twitch Puedan meterse allí Y jugar conmigo Cuando hagamos cosas No sé Está muy bien Está realmente muy bien Twitch Me lo paso muy bien Así que de verdad Si os gusta mucho Mi contenido por aquí En por YouTube Y me seguís normalmente Yo os pediría Que le dierais una oportunidad A Twitch ¿Vale? Podéis verlo también desde el móvil Tiene igual que YouTube Tiene la aplicación desde el móvil Twitch también tiene la aplicación Desde el móvil Me podéis seguir por allí Por el canal Porque de verdad Que por allí Es muy diferente A como por aquí Es en el canal Por allí es mucho más Cercano Porque puedo hablar con vosotros Me podéis preguntar en el chat Y os respondo al instante Y la verdad que me lo paso Genial Y me encanta Bueno señores Bueno señores Pues hasta aquí Este preguntas y respuestas Creo que Ha estado bastante bien Creo que Han habido preguntas Salseantes Preguntas que teníais ganas De saber No he hecho demasiadas ¿Vale? Porque supongo que el vídeo Habrá quedado larguito Pero creo que ha estado Bastante guay Me ha gustado Hacer un preguntas y respuestas Después de tanto tiempo Si os gustan Las preguntas y respuestas Ya sabéis que podéis dejar Un pedazo de like Y pues próximamente Podríamos hacer otro O hacer alguna otra cosa Dejadme por aquí En los comentarios Si queréis que hagamos Algún tipo de vídeo Como el que hemos hecho hoy Pero diferente En plan algún tag O alguna cosa de estas Vídeos diferentes Pues al fin y al cabo Siempre vienen bien ¿No? Para refrescar un poco el canal Y nada Dicho esto Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Ya sabéis que podéis Seguirme por mi Instagram Por mi Twitter Que siempre os aviso por allí De los directos De los vídeos Y todas esas cositas Seguirme también por mi canal de Twitch Que ya os lo he dicho antes Que hacemos por allí directos Cada semanita Un par de días Y la verdad que Me lo paso genial Así que espero que vengáis Y le deis una oportunidad Y nada Dicho esto Muchas gracias a todos Y nos vemos En la próxima chavales Chau Chau